El Señor me puso lodo sobre los ojos Entonces fui, me lavé y comencé a ver y creí en Dios Señor, queremos ver Lava nuestros ojos para pasar De las tinieblas a la luz Con el poder de tu palabra Transforma nuestra vida para creer El Señor me puso lodo sobre los ojos Entonces fui, me lavé y comencé a ver y creí en Dios Danos de la luz Haznos renacer con el agua, con tu Espíritu Con el bautismo Gracias por el don de tu amor El Señor me puso lodo sobre los ojos Entonces fui, me lavé y comencé a ver y creí en Dios Señor, eres la luz La luz del mundo Y con tu gracia queremos caminar Señor, danos la fuerza Para confiar en ti Purifica, purifica del pecado nuestro corazón El Señor me puso lodo sobre los ojos El Señor me puso lodo sobre los ojos El Señor me puso lodo sobre los ojos El Señor me puso lodo sobre los ojos